La magia de la Navidad es que hace que un año se pase volando. Nos hace reflexionar sobre lo que hemos luchado, lo que hemos ganado y nos da fuerzas para seguir adelante. Despierta y saca a la luz los mejores sentimientos del ser humano y nos hace apreciar mejor el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor. Que el niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, ilumine nuestro hogar y lo colme de dicha y bendiciones. ¡Feliz Navidad y próspero año 2020! Son los sinceros deseos de la familia Navarro y Mendoza. ¡Feliz Navidad!